Pues comienza la final individual de nivel 3 En la Cristina, correcto Aquí estamos, Gary Ya rematando el torneo Bastante cansados, y eso que aquí no he podido jugar Pero claro, no acabamos tarde, pero A las 9 de la mañana voy a estar aquí ya De 9 a 12 y pico, todos los días Entonces son 15 horas Buenos días, Esperanza A que sí, eh Mirad, ya va igual A mí sí, sí Es la amiga que haces Jugadores, Mugger Guilherme, Máquina El año pasado quedé yo séptimo de este torneo, de nivel 2. Era el que menos media tenía de todos los participantes, porque el año pasado por lo menos el nivel 3 era hasta 3, el nivel 2 era entre 3 y 4 y luego ya el nivel 1 de 4 para arriba y yo tenía 3-11, de hecho tengo 3-11, y era el que menos media tenía de todos niveles y quedé séptimo de cuarenta y tantos que éramos. El suyo viene por ganadores. Ya está empezando, ya la llevan caminada, con más de 120 puntos. 7 y 8 de junio. No ando a ningún lado que yo sepa. Ya está Villastar. Sí, bueno, pero eso es de Ravica. Yo no puedo jugar porque yo no he jugado, no he jugado Liga. Sí, eso ya lo hicieron el año pasado también en Talavera. Pero yo no puedo jugar porque no he jugado Liga de Talavera. No creo. Eso es cosa de Ravica. A ver, yo hablo con todo el mundo y si lo cuadramos, yo digo las condiciones que pido. Que dicen que sí, voy sin problema. Pero de Radical, pocos. Este y poco más. Pero de Radical como tiene sus propias cámaras y tal. Primera mesa, Lugo, máquina 3. Ya ves, yo no puedo ir a los torneos cubriéndome yo los gastos porque entonces mejor que hacer el chiringuito. Yo cuando me llaman a un torneo les exijo mis condiciones. Suelen ser condiciones bastante aceptables porque yo no gano dinero, yo solo pido gastos y tal. Pero claro, se dispara. Porque es gasolina, días de trabajo perdidos. Pero yo es que... Yo hablo personalmente con cada uno. Cada torneo, no cobro todos los torneos igual. Depende de un día, depende de dos, depende de tal. Se ajusta al precio. Que interesa, voy. Que no interesa, pues lo siento. Yo ahora hasta Villastar estoy listo. Luego me vienen tres seguidos, casi Villastar, quiebra. Suscripciones del canal se llevan más tweets que yo por las suscripciones. Yo prefiero que se hagan suscriptores míos. Para ver la PDG, para eso, los suscriptores premium que creamos. Que ese dinero se iba al canal todo. Y eso, yo hasta ahora... Hasta ahora solo tengo Villastar. Luego tengo Villastar, el quiebra y el de Milito. Prácticamente seguidos, en cuatro semanas, tres. Este año lo voy teniendo a tirones. Este año hasta abril no hicimos el primero, el año pasado. En abril. ¿No te voy a poder ganar otra vez este año? Me cago en la leche. Sí, por la mano, me imagino, ¿no? Sí, por la mano, me imagino, ¿no? Ah, no, pensé que era por la mano. Bueno, pues... No sé, veo... 290 puntos a 110. Me ha dejado de sumar y vete para adelante. 2. 2. 25. En línea, máquina 9. ¿Quién cumple? ¿25, como yo? 15. ¡Gracias! Bueno, pues dos quince y prácticamente es el 90% de la partida. Es el 90% de la partida. La monja quiere verlo, tardo, sé que mire. Bueno, pues ya la ronda 13, 200 puntos. Primero piso, un niño, máquina, nueve. Primero piso, Israel, máquina, quince. Primero piso, Juani, máquina, doce. Bueno, pues ya la ronda 13, 200 puntos. Estos son 1-0 claro. Eran 1-0 claro antes de empezar. No sabíamos para quién. Ahora ya tiene pinto de que sí lo sabemos. No, a ver, termina a las cinco de la tarde, eh. Es que no hay tiempo para más, Gary. No hay tiempo para más. No hacen tan comprimido, pero vamos, el año pasado a las cinco había terminado. Incluso antes. Espérate, esta es la final del nivel 3. Espérate, el nivel 3, a las dos está terminado. Y la gente, según va perdiéndose, va yendo. ¿Qué pasa de esta manera? Que en la final del nivel 1 se quedan los cuatro que juegan. Y los que se quedan a dormir son de la zona, ya está. Sí, esto es final del nivel 1. Y los de nivel 3. Y los de nivel 1 han empezado a las 12 y media. Y son 26, o sea que... Y ya muchos han jugado rondas. ¿Qué? ¿Cómo va, ronda? Ya va por detrás. Ronda 15. Aquí en la final 1-0 pasille. Uno tira como Yusso y el otro parece el primo de Mendoza. Cumbadores, sueldos. Cumbadores, sueldos. Maquías, sueldos. A ver quién me da la torre. Cumbadores, sueldos. Haine, sueldos. Haine, sueldos. Maquías, sueldos. Nadie, yo también. Diana, 17. los premios pues no lo sé 800, no sé tengo el cartel por ahí ahora te lo digo que voy a mirar el cartelito último beso último beso último beso primero y no sé si sean los mismos Ahora, mira, individual, tres niveles, 500, 300, 200, 160, 40. Yo el año pasado me llevé 30. Y parejas, 800, 500, 300, 200, 120 y 80. Ahí premio hasta el octavo, séptimo, octavo, 40. Quinto, sexto, sesenta. Pero bueno, voy a mirar el cartel. El cartel objetivo es este. Aquí está. Sí, pone tres niveles, o sea que serán los mismos premios para cada nivel. Más de 10.000 euros en premios. Serán los mismos premios para cada nivel. Pues eso, parejas, 800, el campeón, individual que yo. Sí, el cartel da a entender que sí. El cartel da a entender que sí. El cartel da a entender que sí. Tienes la distinción 15 de septiembre. Va a entender que son los mismos premios. corazón, Don Juan. players. by the music to Sacramento. Jugadores, David Luvín, Gabriel, Mancho. Bros. jugadores, Pierre Lour eu claria y Adelco. Máîñate sector. on theulous regiment, We thought, Fe is a Voice of the History Month! Pues yo no lo sé, el año pasado el que ganó, que fue el que me ha eliminado a mí, a mí me ha ganado dos cincos y picos. Me ha ganado dos cincos en más de cinco en las dos partidas. El año pasado yo sí jugué este torneo, este año no he podido jugar. El último beso, el 9, Máquina 8. Sí, es que el anterior enseguida le he metido 100 y pico puntos. Alvarado, Máquina 7. Mira, en la diana 4, vuelo de Heavis. Qué chulo y color. Tres triples de cinco, sí señor. Qué putalón, hablando más de pronto. Un aplauso. Un aplauso. Seis dardos seguidos, sin marcar nada. Una cervecita, sí, Valentín, gracias. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Sí, Lobo, sí. He hablado bastantes veces con él. Ahora no porque va a jugar. Sí, ha venido Lanta y Antonio Pinto de ahí arriba. ¿Ayer quedaron bien? Quedaron un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto. Primer aviso, Tendejo, Tactua, Máquina 2. Primer aviso, Guerra, Máquina 5. Primer aviso, D y Y, Máquina 16. Hay que buscar el hombre de las llaves. Lo que saca el cacharro de dentro. Duradones, Francis, Rodríguez, Máquina 16. Claro, le da la llave, claro. Luego tenemos que abrirla para sacar los cables y eso. Ay, cómo tengo la cabeza. Sí, sí, se ha metido ahí a... A mí no me gusta jugar así, la verdad. Pero bueno, se trata de ganar. A mí no me gusta eso de sacar 100 puntos sin ir sumando. Yo sé que no se juega así, pero cuidado que viene. Un aplauso para ese hombre. A mí no me gusta jugar así, pero no me gusta jugar así. Mira, hijaputa, se ha oído la cerdita. La veis, ¿qué es la cerdita? Está diva, es la vía. Mucha gracia, guapa. Sí, aquí, mira. Mira aquí el uno. Cero, uno. Ah, cosa. Cuidado que se ha metido el partido a otra vez. La salvo al 180 ese. Si no, no he tenido la mantilla perdida. Tiene que superar y luego sumar más que el otro. Bueno, es la ronda aquí que ya está. Ahí está, uno más y supera. Ahí está. 28 puntos. A ver cuánto suma y superar, ya, solo. La empezó a tener que dar mínimo los 20. Minimum 20. Unmo más. Minimum. Buena. ¡Láganos, sin tirar! Pues ya tenemos campeón de nivel 3. ¡Vamos! ¡Ya tenemos campeón de nivel 3! ¡Ya tenemos campeón!